Bueno, buenas tardes a toda la gente que nos sigue en el programa de Puertas Pa' Dentro. Hoy es un honor estar entrevistando, manteniendo una charla con uno de los grandes de la música de cantautores de nuestro país a nivel nacional. Dice un dicho, derrotados son los que dejan de luchar y dejar de luchar es dejar de soñar, decía José Mujica. Este señor que tiene ustedes ahí es un luchador de toda la vida, un cantautor rojo y obrero, del barrio de Vallecas que hizo su trinchera, comprometido poeta y soñador, amante del verso cantado y un maestro para los contemporáneos que seguimos un poco su estela. Buenas tardes Luis Pastor y muchísimo gracias por concederme esta entrevista que nunca soñé hacer pero que hoy tengo el gusto de poder llevar a cabo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias en principio Anabel por tus palabras. Estoy bien, como todos. También con la sensación de dolor que te produce desde la gente cercana que se va. Mi padre se fue de los primeros con 99 años y la única hermana de mi madre que quedaba también en la misma residencia aquí en Madrid. Lo lamento muchísimo. Y más allá de eso que es una realidad asumida por la edad y porque nos toca en la vida. Pero más allá de eso, al mismo tiempo estoy bien, tranquilo, relajado, no estoy agobiado ni tengo miedo de nada. Creo que el peor virus, más allá del virus real, que es muy malo. Pero el miedo también es muy malo. Y el miedo nos hace... Y no podemos vivir con el miedo metido en la piel, ¿no? No, no, no. Creo que entonces no viviríamos. Y bien, bien. Tirando los días para adelante, pensando que no vamos a trabajar hasta el año que viene, por lo menos, para empezar. Y ya estás asumido, ¿no? Como una realidad ya latente, ¿no? Siento que no va a ser posible juntar a la gente para que nos escuche. Que habrá que reinventarse también cuando pase la desescalada esta y cuando pase el estado de alarma y empiece la vida, aunque limitada, que nos van a poner. Bueno, el arte y la cultura se tendrá que reinventar en todas sus facetas y en todos sus sentidos, ¿no? Creo que nosotros, desde el lado, sobre todo, no tanto de la administración, sino desde el lado de los locales pequeños, por ejemplo, donde se mueven muchos músicos jóvenes que no tienen otro altavoz, más allá de internet, pero donde exponer su trabajo en directo, esos locales tampoco van a admitir a foros para que la música... Claro, no, no. Para que la música funcione. Con lo cual, habrá que hablar con ellos para que no cierren, inventarse a lo mejor conciertos desde casa, pero coordinados con un local determinado en cada ciudad, para que la gente pueda, a través de internet, asistir a ese concierto. ¿Sabes? Yo siento que tenemos cosas por hacer y que aquí hay varias reuniones. El otro día hubo una por internet, con gente más joven que yo, que está ahí luchando, y gente de la AIE. Siento que hay que... tenemos que hacer, tenemos que hacer cosas. Sí, que nos tenemos que reinventar. Vamos hacia un mundo cultural que no habíamos imaginado que podría llegar y que ahora mismo tenemos que reconstruir de alguna forma, ¿no? ¿Dónde te había confinado esta pandemia, Luis? ¿Dónde estás ahora mismo? En Rivas, en mi casa. En Rivas. ¿En Madrid, eh? En Madrid, sí. Sí, estamos aquí desde el primer día. No hemos salido a ninguna ciudad, ni a ningún pueblo, ni hemos ido a visitar a nadie. Hemos sido buenos. ¿Y cómo llevas tu día a día? ¿Cómo dedicas tu tiempo? ¿Se te hace largo? ¿Estás creativo o no estás creativo? Cuéntame, ¿cómo vives el proceso? Se me hace muy corto los días, demasiado corto. Los viernes, los sábados siempre pienso, llevo ya dos semanas así, que viernes. Cuando llega el sábado yo, para mí es viernes, hasta que me doy cuenta que es sábado. A mí también me pasa, confundo los días y ahora me pierdo en el calendario. Se me vuelan las semanas. Y la verdad es que estoy muy entretenido porque las casas aquí en Rivas, donde vivimos, tienen un jardín bastante grande, ¿no? Y estamos haciendo huertos con los chicos, plantando, estamos plantando tomates, calabazas, apio, de todo, ¿no? Es más... O sea, volvemos un poco al mundo rural, ¿eh? Volvemos a la huerta y a las labores del campo. Sí, sí, algo hay ahí. Creo que el toque de atención que nos da la naturaleza en estos días, desde la belleza, cuando el ser humano no la invade, ¿no? Siento que es algo que nos reconforta, ¿no? Y nos conecta. Nos conecta con una realidad que la vida cotidiana que vivimos no nos deja vivir o sentir, ¿no? Que es la conexión con la madre tierra, la conexión con la naturaleza, el oficio de nuestros padres, el oficio de mi padre, el labrador, el huerto, el campo. Siento, es decir, que posiblemente, posiblemente, la nueva realidad del consumo y lo que va a venir y toda la deslocalización que ha habido del dinero y del comercio a nivel mundial, donde lo único que interesa es la mano de obra barata para producir más, para vender luego en los otros países. Todo eso va a tener que cambiar. Los países se van a tener que reestructurar. Y los empleos y las fábricas tienen que producir cosas necesarias para cada país. Y la agricultura en eso es fundamental. Y nosotros somos punteros en eso de la agricultura. Pero creo que también el pequeño huerto tiene que volver. Nosotros vivimos en Rivas, hacia Madrid, y nuestras casas tienen unas zonas comunes que son parques que no va a nadie, porque ya los niños son mayores, va algún abuelo con su nieto. Eso es, todas esas zonas... Eso sería aprovechable, ¿no?, para hacer huertas o para tener un espacio... Que fuesen huertos colectivos para esta comunidad solo. Y como está ahí, 20, 40, 50, 60 comunidades aquí en Rivas, ¿no? Pues eso sería algo... La gente mayor que todavía vive en estas casas, la gente jubilada, cuidar el huerto para que sea alimento para todos, ¿no? Creo que tenemos que reinventarnos desde este capitalismo depredador que ha tocado fondo, pero que se reinventa para seguir especulando y seguir destrozando el planeta. Creo que nosotros, como seres humanos en cada país, en este mundo, dado la realidad del planeta y a lo que estamos abocados, de catastrofismo, y sin ser negativos, porque yo soy un tío optimista. Pero creo que tenemos que retomar... Sí, pero podemos entender esto que ha pasado como una llamada de atención del planeta seria, ¿no? Totalmente. O sea, mirar el cielo de Madrid en estos meses, respirar, no tiene nada que ver con lo que era hace dos meses. Sí, una amiga mía de Madrid me dijo que huele por una vez bien, que huele a naturaleza, que huele a oxígeno, Madrid. Cosa que no había vivido en su vida y que está asustada para bien, ¿no? Y como ese parón ha sido mundial, pues evidentemente el planeta ha sentido un alivio de dos meses, como decir, ¿qué ha pasado, no? Si esto fuese algo real, que permaneciese en el tiempo, más allá de que pudiéramos... Que pudiéramos hacer que permaneciese... Hasta las especies animales también han salido, ¿no? De todo hacia el cambio climático, ¿no? O sea, si dejásemos de ir en coche, si dejásemos de tirar toda la mierda que tiramos y de especular cómo se ha perdido, evidentemente esto podría ser un paraíso, ¿no? Que es lo que no somos capaces de hacer. En mi disco, la última canción que cierra ese disco, es una autocrítica, una reflexión del fracaso como seres humanos que hemos hecho en mi generación del siglo XX, que no hemos sabido dar respuesta desde el lado de la izquierda a un único sistema triunfante del final del siglo pasado, que ha sido el capitalismo, ¿no? Y no hay una alternativa a eso. Y no hay una autocrítica. Y no ha habido un replanteamiento desde los viejos esquemas pensar que el mundo es diferente, que el siglo es diferente, que la realidad social, económica y laboral, es totalmente diferente, que Internet ha cambiado la vida del mundo y todo eso hay que ponerlo en cuarentena y ser humildes y ser autocríticos. Sí, hay que hacer una revisión, ¿no? Y dejar las trincheras y dejar los rencores y dejar las trincheras y evidentemente ponernos todos a uno. Sí, apartar las ideologías en este momento. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas, estamos hablando de amar la vida y hacer que permanezca la vida. Ya no de si estoy en un bando, estoy en el otro. Y eso ha dejado de tener importancia, ¿no? Pasar un papel totalmente... Hacer la vuelta al mundo. Si fuésemos capaces, los ciudadanos, de hacer que los que rigen el mundo, elegidos por nosotros en la mayoría de los países, aunque eso es tan relativo como... Si fuésemos capaces de revertir la forma de vida que nos hemos dado y ver las prioridades, ¿no? Todo lo que se invierte en armamento, por ejemplo. Lo que necesidad tiene el mundo de seguir matando, de seguir rearmándose. Si todo lo que los países grandes invierten en armamento, todo, ¿eh? Que fíjate lo que debe ser. O sea, algo que fuese invertido en dar sanidad a todos los países. Y educación. En armarillado a todos los países. Comida a todos los países. Trabajo en los países donde la gente tiene que huir y jugarse la vida para venir a Europa. Y si replanteásemos la vida y el mundo y fuésemos capaces de obligarles como seres humanos a la gran colectividad, nos pusiésemos por una vez de acuerdo después de haber vivido esto que vivimos. Pero es verdad que tenemos memoria de peces. Y es verdad que cuando se abran las puertas y salgamos o saquen la vacuna y volvamos a una vida... Sí, los grandes poderes nos van a llevar otra vez al pedido. Van a intentarlo, ¿no? Se nos va a olvidar a la semana. A la semana se nos va a olvidar lo que hemos vivido a nivel emocional, a nivel de sentimientos, a nivel de percepción lo que hemos estado viviendo en estos días. Es verdad que la gente que nos dedicamos a crear tenemos la suerte de vivir eso todos los días de nuestra vida. Esa reflexión la tenemos como... Estamos en esa espiritualidad y estamos en esa reflexión y estamos en esa mirada y estamos en ese tiempo que nos podemos permitir porque somos seres libres. Que no dependemos de un horario, de un trabajo, dependemos de nosotros mismos, ¿no? Somos realmente unos privilegiados en ese sentido. Y unos supervivientes, también hay que decirlo todo, ¿eh? Sobre todo, sobre todo. ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Qué te voy a contar a ti? Que llevas media vida en esa línea. A ver, yo te quería preguntar, Luis, porque a ti el tema de la pandemia, todo lo que nos sobrevino, el confinamiento, te pilló en plena promoción de tu nuevo disco, La Paloma de Picasso, un disco fantástico. Sí, un disco fantástico. Eso es. Pero bueno, quedó todo en stand-by, ¿verdad? Y yo quería preguntarte, La Paloma de Picasso, para mí es muy sugerente. ¿Qué nos quisiste decir con este pedazo de título? Mira, este es un disco raro porque a una, a una canciones que estaban dispersas. Algunas están escritas, a lo mejor, hace 20 años. El puertito de Guimar. Y algunas basadas en poesías brutales de Lorca, de Miguel Hernández. Al mismo tiempo había encargos que me habían hecho. El de Lorca fue para una obra de teatro para Mariana Pineda en Argentina. ¿Cuál más me habían hecho? A Marcos Ana se la hice yo en su cumpleaños cuando cumplió 92 años y se la canté de sorpresa el día de su cumpleaños. Había cosas sueltas por ahí. La de Benedetti me la encargó No te salves. Pérez Mencheta. No te salves. Me la encargó Pérez Mencheta para una obra que él hace con su mujer que es la historia de un locutor uruguayo de 74 años con textos de Benedetti y suyos y donde la gente va a ver esa obra y allá en cada ciudad él encarga que musiquen ese poema. Lo han musicado en Uruguay, lo han musicado en Argentina. Qué interesante. Y entonces a mí me escribió y fui al Teatro del Barrio ese día y lo canté en directo en la obra de teatro. Entonces son... O sea que son pequeñas perlitas que tenías como conjugadas en diferentes espacios ¿no? De tu vida. Y de pronto los quise juntar y posiblemente desde la memoria de los grandes nombres de la poesía como Miguel Hernández, Lorca, el mismo Marco Sana, unido con las canciones con mis canciones sueltas, con las letras mías, de pronto entendí que La Paloma de Picasso era el que quería de título. En casa me lo han cuestionado mucho antes de ponerlo, me han dado la opción de otros títulos, pero yo lo tenía claro. Fíjate que esa canción viene de Portugal, de hace cinco veranos, del último verano del viaje del elefante. Estuve tres años yendo todo el verano a hacer la obra de teatro con seis músicos en directo en las calles del viaje del elefante y de Saramago. Y los músicos portugueses, que yo iba con un grupo de seis músicos que grabaron ese disco, se retaron, que era la época de eso de que la gente se tiraba el cubo de hielo con lo de Lela, eso. Ah, sí, el challenge de hielo. Ellos se retaron por internet a hacer una canción sobre la patria. Ajá. Y me retaron a mí. Y yo escribí en Tondela, en Portugal, donde vivía en esos tiempos, donde está el grupo de teatro, escribí esa letra y esa música y la dejé por allí a los amigos, ¿no? O sea, que son todo canciones peculiares, como muy, 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 muy de dentro, muy encargos, hay mucho, veo mucho, mucho paisanaje y mucho viaje también, ¿no? Muchos amigos también, porque sé que muchas de ellas... Sí, sí. Se las he dedicado, muchas de ellas en el libreto que me han llamado hoy, me han dado la sorpresa que está, desde el jueves está el disco físico ya en la casa de discos, en Altafón, y que mañana o pasado me lo van a traer. Que yo, para mí... Sí, por favor, y aparte, esto es como parir y no tener a tu hijo o hija, ¿eh? Para mí no salió el disco, para mí es como si no hubiera salido, porque no lo tengo en las manos, ¿no? Claro, es que hay que tocarlo, hay que olerlo, hay que palpar, ¿eh? Sí. Pero bueno, ha sido un trabajo desde la cercanía y desde la amistad, han tocado mi hijo Pedro con su grupo de los niños estos locos, descalzos, han tocado las bases de siete temas, han arreglado la canción que canto con Pedro, Abril del Desamor, se le ocurrió a él hacer una samba, yo había hecho una balada y la hizo con su grupo. O sea, que es un disco un poco comunitario también, ¿no? Sí, Luis Fernández, el teclista ganario que ha trabajado conmigo en muchos discos que viven arriba, pues en su casa hemos hecho casi todo, en el estudio, aquí en casa, en muchos estudios por ahí repartidos, desde la amistad y desde el cariño, los invitados a los que he invitado a cantar y los músicos a los que he... Sí, porque es quitados de mucha altura, ¿eh? Y los músicos a los que he invitado a tocar, desde Andrea Prisby le mandé y me hizo un saxofón en No te salves que te taladra, o sea, me emocionó, el que me llegó, se me saltaban las lágrimas, ¿no? Cuco Pérez que lleva toda la vida tocando con mis discos y tocó conmigo muchos años, Segoviano, el gran acordeonista, ha tocado en tres temas maravillosos, vino arriba, a casa de Luis, todo ha sido así, Diego Galaz, el violín y la mandolina, que había trabajado en el último disco de Pedro, todo ha hecho... Y grandes cantantes, y grandes cantantes también, han estado contigo, Javier Ruibal, Rosalén, Ismael Serrano, y Carmen, y Pedrito, y Luz. Vaya lujo. O sea, que no puedes estar más arropado por amigos y por grandes músicos y músicas que seguramente han hecho que este disco sea tan redondo porque yo tengo que decir que ya lo he escuchado y me parece una joya, una joya. la faena es que nos ha pillado en pleno confinamiento con todo esto, pero bueno, en cuanto pase tenemos un 2021 por delante para disfrutar de Luis Pastor importante. Yo quería preguntarte, Luis, ya que te tengo de tú a tú, es un programa de puertas para adentro, muy hacia adentro, muy hacia los sentimientos, quería preguntarte, tú que eres ejemplo de la canción protesta en España, ¿nos sale cada vez más caro denunciar las injusticias a los cantautores? Bueno, en estos últimos años en este país ha habido un recorte de ciertas libertades, ¿no? Sobre todo desde el enjuiciamiento de raperos, de titiliteros, el encarcelamiento o la prohibición que nos sintieron a Pedro y a mí en Aravaca el año pasado. Sí, en Aravaca hace nada, sí. Es de donde surge este disco. Yo creo que sin esa historia y sin ese concierto es el espíritu, ¿no? El espíritu de revolución, ¿no? Y también el dinero, me salió tanto trabajo ese mes y ese después que pude ahorrar algo para pagar este mismo. Porque después de que os censurasen hubo un efecto llamada, ¿no? Es como, ah, ¿qué pasó esto? Pues todos con Luis Pastor. Todo lo contrario que ellos pensaban. Y bueno, nace de ahí la historia, no sé por dónde llevamos de la pregunta. Te decía que si nos sale caro ser cantautores protesta muchas veces. Yo creo que nosotros tenemos que ser libres, que nosotros no nos debemos dejar condicionar ni por ideologías, ni por políticas, ni por amiguismo, ni por nada de eso, que nosotros el arte tiene que ser libre. Es libre. Y que la autocensura que a veces yo la he vivido cuando éramos creadores en los años de la dictadura, ¿no? Había una autocensura que uno mismo se ponía pero que la disfrazaba, es decir, buscaba las palabras para que pasase un poco desapercibido. Había mucha metáfora entonces. Claro, al final decían que hoy día no es necesario, eso es verdad, que hay gente que dice burradas, pero hay que admitir que hay gente que dice burradas. Entonces, yo creo que no sale caro, o sea, que nosotros no debemos ser, o sea, debemos ser ciudadanos y seres libres con capacidad crítica y con capacidad de análisis y con capacidad de opinión y de tomar decisiones en nuestra vida sin estar condicionados por los poderes ni por el pensamiento único, ¿no? Es decir, creo que nos debemos, nos debemos, por, solo en agradecimiento, a ese privilegio del que hablábamos antes de poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? Creo que nos debemos a que no nos deben coartar por ningún lado la libertad. Es decir, que si queremos protestar hay que protestar y que hoy día, es decir, la protesta no solo es de los cantautores, o sea, que ya eso se acabó, eso fue en la dictadura. Hoy día cualquier ciudadano a través de su altavoz y sin ser cantante. Hoy día los ciudadanos no hace falta. Desde el humor o desde cualquier otra expresión artística se pueden denunciar las injusticias. Yo quería preguntarte, ¿qué suponía en los años 70 ser cantautón en España y qué supone hoy ser cantautón en España? ¿Qué cambios has visto? ¿Cómo ha evolucionado la sociedad y la cultura a este nivel? Mira, en mi época era todo más fácil, era blanco o negro. Así de simple, ¿no? No había grises. No había. Escalar de grises para nada. Era todo puro negro, lo que te hacían sentir, vivir, la castración de todo tu ser, de tu libertad, de tu sexualidad. Estaba prohibido besarse en la calle. O sea, estaba prohibido. Había que luchar por ser libre en el amor también. Pero al mismo tiempo era todo más, estaba todo más codificado. Decir, sí, sí, aquello es así y yo planteo otras cosas que están aquí y esta es la vida que yo quiero, ¿no? Hoy día, ¿no? Hoy los matices y el arco iris es tan grande y encima esto, por lo que estamos hablando hoy, tiene tal capacidad de llegar al mundo y de crear tal confusión que hoy día es todo más complicado. Es decir, era más fácil ser cantautor en la dictadura que en este mundo en el que vivimos. Yo lo pienso así, ¿eh? Digo, a nivel de alguien que quiera realmente dedicarse a ser crítico, hacer de la poesía y de la música su arte, posiblemente con todos los condicionamientos en aquel tiempo también vivíamos otras situaciones sociales. Supongo que a nivel de personas o de músicos individuales, yo y mi hijo tiene la misma dificultad. Es decir, mi hijo se lo hace todo como me lo hice yo. A nosotros nadie nos ha ayudado ni a ti ni a nadie. Lo que somos, no lo hacemos nosotros. Si, los autogestionáis y autoproducís. ¿Qué pasa? Mi hijo pertenece a otro siglo y a otra generación y tiene una herramienta que ha sabido utilizar. Es decir, mi hijo ha venido a contratarle en su primer tipo las multinacionales y va querido. No quiere ese estatus. Quiere la libertad de controlar su trabajo y esa herramienta la tiene con internet y él tiene controlado. Lleva 10 años, casi una década ya, viviendo de su trabajo y abriendo un mercado en Latinoamérica, en todos los países de habla hispana que te sorprende su capacidad de desarrollo. Pero es verdad que se lo debe a todo a su tesón. Él se levanta y trabaja y se mete en el ordenador. Yo no, yo me levanto y hago lo que me da la gana y me voy a desayunar cuando los bares están abiertos, ahora ya no, me saliendo de casa y hago algo o no hago nada y no tengo necesidad de estar todo el día en el ordenador. Evidentemente, yo ya tengo una historia y es una historia que debo aquellos años y a no haber tirado la toalla y haber creado una obra porque para mí la obra más bonita la he hecho después de la dictadura, no la hice. Era maravilloso aquello que hicimos, pero yo mi rollo musical y mi voz y como canto y tal, yo lo he encontrado luego después, me ha costado una vida aprender a contar mis emociones en poesía y mis sentimientos. Yo musicaba a los poetas pero no sabía escribir y mi éxito es haber llegado a encontrar mi yo poético por un lado y haber encontrado... ¿Cuándo lo encontraste? ¿A raíz de todo lo que viviste, de la censura o vino después? ¿Cómo fue ese...? A raíz del final de los ochenta. O sea, yo en los ochenta yo seguía haciendo discos y trabajando con bandas en la época que el cantautor con guitarra no le querían en ningún lado. Yo estuve ahí dando en multinacionales, no sé qué, y al final de los ochenta yo dejé eso. Y ahí empecé otra vez con mi guitarrita. ¿Y qué referente estuviste, Luis? ¿Tú en tu adolescencia, en tu infancia, ¿a quién sabías? ¿A quién querías emular? Pero porque yo no quería emular a nadie. Bueno, yo he tenido mi referente, mi referente ha sido José Afonso de Portugal, el maestro para mí. Muy buen referente, por cierto. Desde los dieciocho, siete años. Fausto, que ya trabajó conmigo en mi segundo disco y en mi tercero, que para mí son los grandes cantautores, a través de ellos, africanos, el primer africano, Rui Mingas de Angola, solo grabó dos discos al final de los sesenta. Pero para mí esa voz no hay ningún africano que le haya superado. Pero igual, ¿no? Quiero decir, he compuesto para Cesárea. Grabó Tiempo y Silencio hace veinticinco años, pero en su último disco yo le mandé tres canciones y me grabó dos. Verde Cabo de Mis Ojos que he grabado yo en este disco. Sí, que está en el disco. Se la hice a ella. Habla de ella, no habla de mí. No la nombro, pero hablo de su pueblo, Mindelo, y de su isla. Y hablo de ir a morir a Cabo Verde. Yo se la escribí para ella. Ella la grabó traducida al criollo y en castellano. ¿Cómo reciben tus amigos artistas esas canciones tan de dentro, tan biográficas? ¿Cómo las perciben y cómo las traducen después? En el caso de Cesárea es más frío porque Cesárea era mayor y en ese tiempo había estado enfermo. Cuando yo le mandé esa canción fue en el año 2002 y de pronto estaban seleccionando para grabar un disco de ella y me dijo el productor, un portugués que viven en París, le dan de alguna manera el trabajo hecho, sus productores y sus compositores. Teófilo Jean Tres, que es un productor de sus primeros discos, pero que es un gran cantautor de Cabo Verde, ese tradujo al criollo mis canciones, hizo una versión en guitarra de las tres canciones y se las pasó a Cesárea Égora. Tanto es así cuando yo le he preguntado que yo he conocido a Cesárea después de haber grabado ese disco el año antes de morir que ha venido a cantar a Madrid, a los veranos de la vida y he ido a los camerinos y le digo esa canción de la historia para ti, Cesárea. Ella se creía que era de Teófilo Jean Tres porque él firmó conmigo aquella letra por traducirla al criollo. Claro, claro. Letra y música eran mías. Pero la original es tuya. Ella me dijo a mí no me la has hecho porque yo no tengo los ojos verdes, me dijo la cabrona. Bueno, la verdad que tiene que ser un lujo trabajar con estos artistas. Lo que te decía es tal la influencia del mundo portugués para mí que yo he sido capaz sin haber estado nunca en Cabo Verde de escribirle una canción a Cesárea Égora que hable de Cabo Verde y Cabo Verde y Cabo Verde se tierra. La verdad es que yo he querido los referentes que me preguntabas antes para mí estuvieron claros desde mi primer disco. Bueno, el segundo ya porque fue el mismo disco que me lo prohibieron. Lo volví a grabar en Madrid y yo me había hablado con Carlos Montero para hacer los arreglos en el año 75 estaba en la Milio recién salido y yo le había llevado discos de José Afonso ya y le había dicho yo quiero esto nada de baterías ni otros conceptos yo no sabía muy bien lo que quería pero yo quería aquello sí, sí, sí no te preocupes y entonces llego el primer día de grabación y los arreglos son de música clásica que para mí a lo mejor yo cometí el error de mi vida y allí mi carrera se fue por otro lado a lo mejor que hubiera sido precioso pero yo lo tenía tan claro que yo le dije a Antonio Gómez que era el profesor digo Antonio yo esto no lo quiero y paramos la grabación y estuvimos una semana y nos metimos con Carlos Montero tocando la guitarra de ocho cuerdas y dos músicos míos y otros e hicimos el disco así en comandita y en grupito Bueno, es que es importantísimo reflejar en los discos lo que uno quiere porque si no hay esa pasión y esa alma no tiene ningún sentido es lo bueno de ser nuestros propios creadores Pero uno musicalmente hasta que ha sabido explicar lo que quiere a veces le han metido pufos los arreglistas ¿sabes? Eso creo que nos ha pasado a todos Hoy día no me pasa hoy día es decir yo tengo o sea yo puedo decir hazme el arreglo pero cuando me lo traes yo digo esto no es así hace ya muchos años que lo hago así y es verdad Esa es la experiencia el bagaje que te da los años y los daños los daños y los años va todo de la mano Vivir el disco no desde el miedo a las cojones sino desde la creatividad y el disfrutar o sea porque eso se nota también en un disco este disco mío está muy tocado está muy tocado por los músicos pero con un rollo y una alegría que finalmente eso se acaba transmitiendo Bueno Luis yo estoy muy feliz porque aparte de estar ahora entrevistándote en Deportes para Adentro vamos a compartir aunque no sea un escenario físico vamos a compartir cartel ya lo estamos compartiendo para un concierto virtual que vamos a dar el 1 de mayo en las redes sociales los balcones virtuales a los que la gente se va a asomar para ver una serie de artistas asturianos y como colofón Luis Pastor que va a ser nuestro padrino yo quería preguntarte Asturias que supone para ti has viajado mucho Asturias nos conoces cuántas veces viniste aquí y qué opinas de nosotros porque aquí se te quiere muchísimo la verdad la verdad es que en los años 70 Asturias era un referente porque había sido ya un referente desde los 60 las huelgas de los mineros y es verdad que había una conexión entre muchos cantautores de izquierdas con la realidad social y en los movimientos sindicales en Asturias en aquellos años la inolvidable fiesta que no me acuerdo cómo se llamaría pero que se hacía al aire libre en verano hubo como dos años en los que yo fui un año fui con José Afonso y Vistoriana pero no me acuerdo qué era no voy con la frecuencia que a mí me gustaría ir también porque yo soy un desastre a nivel organizativo y soy muy hippie y canto y cuando que tampoco soy de estos cantautores que están desde por la mañana con su oficio ¿sabes? entonces pero es un bohemio a ti cuando te naces te surge como tiene que ser pero es verdad que me siento a gusto y me encanta Asturias y que en el fondo nosotros hemos dejado una memoria la gente como yo que llevo 47 años en mi caso digo desde los 20 aunque yo cantaba desde los 16 yo llevo más de 47 años cantando es decir hemos dejado una memoria sentimental política afectiva emocional que no ha pasado para varias generaciones ¿sabes? y eso te une todavía y cuando te recuperan porque es verdad que también a partir del año 79 la gente yo mismo entré en crisis el primer desencanto político aquella generación cambió dejó de oír a los cantautores ha habido años donde nosotros estábamos en tierra de nadie pero también hay gente que hemos sabido conectar otra vez con esa memoria creo que mi poema que fue de los cantautores que ya está en redes hace 10 años casi creo que ha sido es un referente es un referente y ha sido un acicate para que mucha gente se le remueva la conciencia es decir a mí ha venido a verme y viene a verme a mí con cierta gente que yo no veía hacía muchos muchos años y toda esa gente cuando viene viene a contando historias de aquellos años es decir es la gente que realmente vivió aquella generación que vivió el sentimiento de una colectividad altruista generosa solidaria donde lo material no contaba donde el dinero no importaba donde el ser humano era lo más importante donde queríamos cambiar nosotros cambiar a los demás cambiar el mundo ser felices donde la felicidad todavía era una reivindicación que ya en este episodio Luis volveremos a tener ese espíritu aunque sea un 20% llegaremos a tener ese espíritu hay momentos que renacen y resurgen esos espíritus y yo creo que que en la historia nuestra en estos últimos años había momentos yo que sé en los años final de no sé si era en los 90 ya ni memoria nada cuando Sintel cuando cierran Sintel y los sindicalistas hacen una ciudad en la castellana de Madrid y viven casi un año y por allí vamos pasando todos con nuestros discursos nuestras canciones y se viven en pequeñas colectividades momentos de esos o este momento que vivimos de interiorización este momento de reflexión de introspección donde la vida nos ha golpeado y donde donde de alguna manera nos hace posiblemente mirarnos en espejos donde hacía mucho tiempo que no nos mirábamos nos mirábamos en espejos y valorar la familia la cercanía los amigos y que no valoramos porque nos distraen otras cosas absurdas en esta maquinaria que nos tiene atrapados totalmente fíjate que yo aprendí hasta afilar cuchillos que no tenía ni idea bueno y en este momento Luis de tu vida estás viendo también como tu hijo Pedro está teniendo éxito sigue tus pasos cómo se vive ya desde el punto de vista ya como padre orgulloso que tu hijo siga tus pasos no solamente a nivel musical sino a nivel de letras a nivel de pensamiento cómo cómo te llega eso al corazón cuando llegó este momento a los 16 años que él dejó el instituto y pidió un año sabático para decidir si si quería ser cantante porque ya cantaba la componía y había grabado alguna maqueta a mí se me caía la baba evidentemente primero porque yo nunca pensé que un hijo mío sería músico ni cantautor mis hijos han sido lo que ellos han querido yo no les he esforzado a nada ni he influido siento hacia nada o que de alguna manera una vez que él decide eso es verdad que Pedro está tenemos teníamos dos hijos más uno de Lourdes y otro mío que se llevan cuatro años con Pedro y que han estado temporadas que han vivido el de Lourdes ha vivido mucho más tiempo conmigo que el propio mío el mío mayor era un músico a los un año y medio era percusionista con un año y medio porque era mi primer hijo y estuve ahí volcado pero es verdad que luego en nuestra separación él sigue siendo yo sé que él es un músico pero no se dedica a la música Pedro me sorprende porque Pedro escuchaba en el tiempo a los 13 años escuchaba rap escuchaba unas músicas que flamenquito de este suelto estopa era su y de pronto cuando él decide a los 13 años dejar todo lo que hacía la televisión y los deportes que era lo que más había se mete en el ordenador y sin darnos nadie cuenta a los 14 años está escribiendo canciones y entonces él que venía cantando conmigo en los escenarios porque le hice grabar a los 3 años por el mar de mi mano empezaba en la cancionesa y como cuando llegaba el verano los otros tenían y se manchó los otros tenían otro padre y otra madre se iban un mes y entonces él se sentía al desgraciado porque solo se tenía un padre y una madre al revés de lo que pensaba el que quería tenerlo más diversificado todo bueno entonces tenía que quedar con nosotros y entonces ha venido siempre a cantar a Extremadura en el camión ese de la unidad móvil de la junta por los pueblos y vendía nuestros discos con 7 o sea que lo ha vivido de primera mano cuando él subió a un escenario él vivía al escenario como la casa entonces ya el 50% lo tenía ganado tiene una naturalidad que no tiene que inventarse nada es él es él como sí, sí en esencia en esencia lo que has vivido desde Chiquitín y entonces bueno yo estoy orgulloso de Pedro en todos los sentidos como persona como ser humano no hay ciudad donde vaya donde no me hablen de mi Pedrito y del ángel de luz que Pedro es y me echan unos piropos todos los días y bueno yo también hago publicidad de cada vez que puedo cuando veo a un joven que está en mi concierto pienso este ha venido por Pedro y le pregunto siempre o sea que es un orgullo un orgullo como artista y como padre tener hijos así como compañero quiero decir que también es muy difícil ser amigo de tus hijos pero claro cuando compartes desde hace tanto tiempo ya él venía con 15 años tocando la guitarra con su padre y conmigo se ha venido a Ucrania a hacer un homenaje a Miguel Hernández entonces finalmente cuando salía por las noches luego por ahí vos era tu colega tu compañero entonces es también tu colega una confianza absoluta un rollo de amistad más allá de lo de padre hijo qué maravilla eso eso os honra a ambos y yo quería preguntarte ya que estamos metidos en el entramado cultural después de que pase bueno de que pase entre comillas toda esta vorágine y podamos salir ahí afuera ¿crees que va a haber un antes y un después en el modelo cultural que teníamos establecido y el que vamos a tener que establecer a partir de ahora y crees que estamos preparados para esto no, no, no no estamos preparados yo creo que tenemos que ir dando respuestas a las situaciones que van a haber ir improvisando a medida que nos vayan viniendo que es lo que se está haciendo con esto nunca ha pasado si no se puede criticar lo has hecho mal lo has hecho bien o sea esto se está no, es que no hay un precedente no hay precedente y hay que improvisar y hay que arriesgar ¿no? pero es verdad es verdad que es que no solo nos va a cambiar la vida a nivel de nuestra profesión y de nuestro arte es que nos va a cambiar la vida es que ir con una máscara por la calle o relacionarte con una máscara no es lo mismo si, o no poder abrazar no poder besar no poder acercarte a la gente no poder dar conciertos con mil personas por favor pero que al final va a tener su punto de picardía eso de las miradas que tiene su amigo vamos a volver al romanticismo nada más de los ojos y las miradas cuanto menos enseña va si, dicen que es más atractivo cuanto menos enseña o sea que la moda del destape al carajo va a ser difícil va a ser difícil porque las desigualdades el abismo de las desigualdades se va a ensanchar o sea hay gente y a nivel de todo o sea estudiantes que pueden estudiar por internet y otros que no pueden no tienen medios o sea es que el que tenga va a tira mejor que el que no tiene sí, sí, sí desde luego como todo el problema no solo está en nosotros el problema está en reinventarnos en todos los sentidos ojalá no nos reinventamos para repetirnos sino que seamos capaces de reinventarnos y de sacar un fruto válido de toda esta coyuntura que nos sirva para salir de alguna forma mejor y darnos cuenta de la perspectiva que tenemos ahora yo planteo creo que estamos planteando casi todos los músicos que una vez que pase esto no ahora no ahora pero una vez que digan a la calle y que nosotros no podamos trabajar cuando llegue el verano es verdad que habrá que articular medios para que podamos dar conciertos desde nuestra casa y que se cobrando eso sí cobrando sí, sí, no, no desde luego es que si no cobramos ¿qué sentido tiene nuestro trabajo? hay gente que tiene ahorros pero hay gente que vivimos al día siempre y hemos vivido al día toda la vida entonces es verdad que lo que hay que hacer es decir bueno articulemos formas con espacios o con plataformas que creemos que se están creando o con los mismos pares de articular de que se haga a través de un bar para que salga su nombre y que la gente lo pueda ver desde su casa y el cantante a lo mejor con el local vacío vaya a ese bar y cante el escenario de ese bar ¿sabes? para que ese bar siga siendo un referente de una música que se va a poder seguir haciendo cuando descubran la vacuna y no tenga que cerrar ¿sabes? y compartas el dinero con el bar y le des un porcentaje porque no tiene ninguna ganancia y tú te vengas con tu dinero para ti y si vas con músicos que puedas pagar a tus músicos porque hoy día las redes nos pueden permitir hacer conciertos por un euro y un euro para los que aman nuestras canciones no es nada pero si se conectan pero si juntamos todos los euros si conectan 10.000 le corresponderá a la plataforma tanto al cantante tanto al bar es una forma también muy democrática esta que estás exponiendo de entender el nuevo patrón cultural es muy interesante esta propuesta claro pero que fíjate que estamos hablando de un euro que no va a ningún lado no, no de 10 euros cuando la gente va al bar o de 15 o de 20 cuando va a 10 estamos hablando de un euro eso es eso es lo que yo creo que las plataformas o las entidades que nos sustentan a los músicos desde la AIE y los organismos que hay asociativos en toda España pues cada uno desde el lado de la música clásica tendrá que hacerlo desde el lado de otra forma de canto tendrá que hacerlo desde el lado de los cantantes como nosotros lo podemos hacer porque nosotros lo hacemos normalmente en esos tipos de locales y yo creo que es nuestra salida es coordinarnos en España con todos los bares y plantar Es una grandísima propuesta sobre todo para mantener vivos pues los locales que han amparado tantísimos años la música en directo que han sido la plataforma de muchísimos artistas para que puedan pagar sus alquileres o sus gastos con la ayuda de ese concierto que haya una cantidad un porcentaje que vaya para esos locales y que son locales banderas y que todos pasamos por ellos y que están ahí en muchas ciudades de España Muy interesante esa propuesta Luis me sumo me sumo totalmente y yo quería preguntarte en el momento de que esto más o menos se abra y haya un poquito más de libertad y cuando Luis Pastor pueda atravesar esa puerta y decir bueno hoy puedo hacer más o menos lo que quiera ¿qué es lo que más extrañas? ¿qué te gustaría hacer el primer día de libertad entrecomilladas? Hombre cantar es cantar con público es lo que me gusta es cantar con público ¿no? que lo demás lo hago quiere decir que la vida que yo tengo en mi barrio y en mi casa y ir a la compra y no sé que es la vida de confinamiento normal que yo tengo normal o sea es verdad ¿cómo se extraña Luis? ¿cómo se extraña ponerte a cantar y que haya alguien allí al otro lado? se extraña muchísimo pero es verdad que hoy día cuando he salido una o dos veces que he tenido que salir por algo voy como que estoy haciendo algo malo voy asustado quiere decir la sensación de ahora ya con los niños es otra es otra visión en la calle pero estos días de atrás era una visión extraña vas sabes como dice yo que voy que no hay nadie yo aquí que hago que me miran que nos permitan salir pues esa intranquilidad no la tendremos y los que vivimos sin miedo porque yo creo que el miedo es otro virus que se inyecta muy fácilmente en la población yo creo que hay que intentar vivir sin miedo y darnos abrazos y querernos y besarnos porque es que sin eso entonces la vida ¿qué va a ser? o sea que yo creo que sería terrible tenemos que volver a esos valores que sé que no va a ser fácil y que no y que no nos vamos a hacer eso pero la verdad es que lo que sí me gustaría hacer es eso es abrazar y achuchar ¿no? sobre todo cuando somos gente así somos gente de piel somos gente de cariño somos gente de roce ¿no? sí, sí somos muy latinos en España es así lo que más me gustaría hacer es eso y luego tener público delante que si no qué sentido tiene los artistas sin los aplausos no somos nada sin ese calor ese feedback con la gente bueno Luis y dentro de este programa tenemos un espacio de recomendaciones que nos hacen los invitados e invitadas y siempre les pedimos que nos digan un libro una película o una canción que les guste para que la gente pueda recoger esas recomendaciones y bueno y hacerlas propias que puedan decir pues mira Luis Pastor nos recomendó este libro que voy a leerlo ¿qué nos recomiendas Luis? el libro yo recomiendo a la gente además la gente que estamos viviendo este encierro las memorias de Marco Sana decidme cómo es un árbol decidme cómo es un árbol las memorias de Marco Sana de un hombre que estuvo 23 años en la cárcel desde los 19 desde los 19 años y salió con cuarenta y tantos y allí aprendió a leer a escribir a ser poeta a hablar ahí se formó y salió dando el ejemplo al mundo sin rencor sin odiar sí en todos sus discursos le estuvo todo desde que salió recorriendo Europa con el Partido Comunista y en su discurso nunca hubo odio ni venganza hacia los que le habían causado qué difícil eso ¿verdad? haber vivido tantísimos años de enclaustramiento y después salir sano de ahí y todavía ahora se murió cuando se murió hace dos años le ponen una placa en el anterior ayuntamiento le ponen una placa en la calle Velázquez que vivía en su casa y la extrema derecha se la destroza qué terrible y se la rompe y se la quita da igual pero bueno el recuerdo de las personas que han marcado una época y hablábamos antes de abandonar las trincheras y abandonar el odio abandonar el odio la derecha en este país y la derecha en este país si no gobiernan ellos son incapaces de abandonar el discurso del odio y el discurso y parece que no asumen que gobiernen los otros esa tolerancia se les atraganta pasivo todavía con aquellos que reclaman que los muertos que se desentierren bien no son no son no sé qué pasa en este país en Portugal se vivió una dictadura es verdad que no es incomparable con la dictadura española a nivel de muertos y de ejecuciones y de sangrienta no tiene nada que ver pero en ese país la derecha y la izquierda son civilizados es decir la derecha es capaz de asumir y de ponerse a la orden del gobierno de izquierda para solucionar un problema humanitario que es el coronavirus que es lo que tenían que hacer todos los grupos sean de derecha sean de izquierda a la orden de mi gobierno a ver qué hacemos y cuando acabe esto venga cada uno que siga buscando sus votos pero dejen ya de mentir mierda de mentir de fabricar mulos del mismo discurso que se rompe España que se rompe España que se lleva rompiendo desde que llegó la democracia o sea cuando se muere Franco y cuando llegan las primeras elecciones y se legaliza el partido comunista en Suárez ya de la derecha ya se rompe España desde aquel tiempo llevamos rompiendo España y no vemos las roturas por ningún lado es ejercer la política del miedo realmente luego al final establece diferencias entre la ciudadanía es que no nos lleva a nada es que van a pasar cosas es que hoy hoy es el coronavirus pero mañana mañana será otra cosa el terremoto y pasado va a ser una ola que va a venir y al otro va a ser no sé qué porque estamos abocados a eso que lo llevan anunciando desde el final del siglo pasado pero nos da igual nos da igual sí pero la culpa siempre es del que gobierna eso es así totalmente de acuerdo Luis bueno este es el libro Memorias de Marco Sana una película una serie que te llegue al corazón la verdad es que no soy de serie no veo una película una película veo películas antiguas yo siempre he hablado de Amarcor a mí me llegó Amarcor con 14 años una película de Fellini Amarcor Fellini Fellini genio genio del celuloide Fellini todas las pelis me gustan hombre es una película de protagonismo de adolescente pero pero es una película de una memoria de una historia y de una vida que a lo mejor vuelve pero que está ahí que está ahí os recomiendo esa venga Amarcor muy bien y ahora nuestro fuerte que es una canción ¿qué canción nos recomienda Luis Pastor para llenar las tardes de confinamiento? pues os voy a recomendar una canción de mi hijo hombre bien me parece genial ¿le eliges tú o la elijo yo? todo el amor tú todo el amor del mundo cabe en un beso todo el amor aparte me encanta esa frase todo el amor del mundo cabe en un beso el que le da Luis Pastor ¿a quién? a Azul ¿a quién? a Azul al amor de tu vida bueno yo estoy aquí aprovechándome la circunstancia el amor de ahora de tu vida de los últimos años de dos o tres años de novio no de vivir de eso de novio que no es poco el primer año ella se fue dos meses a ellas maestras se fue dos meses a estudiar a Azul y yo nunca había usado Sky y usé el Sky este me lo monté hombre ¿cómo no? me gustó Lourdes para qué hablar y bueno en esa relación le hice como cuatro canciones esta es la una de ellas pero hay otras interesantes también he grabado solo esta pero de aquella Luis Pastor ¿es un romántico aparte de un revolucionario? uff me enamoro así a la primera vamos de ti ahora mismo si seguimos muchas gracias hay que decir que antes de que empezara la entrevista me dijo uy que guapa eres y ya fue como ay madre me conquistó muchas gracias Luis la verdad que menudo piropazo así de repente que Luis Pastor te diga que eres guapa locura ya puedo morir tranquila bueno Luis pues con esta canción que yo bueno recomiendo a todo el mundo recomiendo el disco cuando lo tengamos físicamente a todo el mundo que se haga con este disco maravilloso de Luis Pastor la paloma de Picasso que yo pude escuchar ya en primicia y que es pura poesía puro romanticismo y puro gusto para los oídos y repetir también que nos vamos a ver dentro de nada el 1 de mayo de 2020 en nuestro concierto virtual por el 1 de mayo reivindicando como siempre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país que es que no dejamos de currar no dejamos de currar sobre todo los demás abajo que son los que peor lo pasan y luego hay cantantes obreros como nosotros somos cantantes efectivamente y comprometidos y a mucha honra bueno Luis te mando todos los besos del mundo toda la gente de Asturias que está viendo ahora mismo seguramente está encantada de poder escuchar tus palabras y nada decirte que ojalá nos veamos pronto en persona en un concierto o tomando un vino donde tú quieras muchísimas gracias Luis y abrazándonos y abrazándonos que es fundamental para que el amor reine en este mundo que un millón de gracias por abrirme esta ventanita con la sonfa para Asturias Luis nos vemos el 1 de mayo cantando y muchísimas gracias por venir aquí de puertas para adentro nos vemos gracias Luis un abrazo chao por encima del aro de mi pandero como veo lo malo veo lo malo